¡Vamos y caballeros! Así estamos arrancando con esta lucha de esta noche Muy bien, José Daniels Atención a todo el público Porque tenemos una lucha muy importante Una lucha de mujeres Muchas gracias, Real Val Así comenzamos esta lucha Mano a mano Donde tenemos a la puertorriqueña Desde la isla de Bencanto La señora Vanela Vargas Luchadora que ha estado en Dolor Luis Y también en la lucha libre triple A Esta mujer que ha regresado a la lucha libre Y que va a enfrentar ahora en la actualidad Que es la misma chica tormenta Que pertenece a los Viper Así es, así es Y sobre todo Oye, cuidado me ven José Daniels Porque estamos viendo una chica tormenta Que está llegando Con esos colores tan vivos Con esos colores Representando la bandera de México Con esa vestimenta Y atención porque estamos viendo Como chica tormenta Está demostrando Quien es la que manda aquí En la arena Roberto Paz Sigue que sí Mientras tanto Los colores patrios Hacen presente Ahora sí La vestimenta chica tormenta Pero vemos como la seducción Pues de esta Vanela Vargas Le gusta bailar Y bailar Se menea, se menea Mientras tanto La meneó bien La misma chica tormenta Con ese guamazo Ah caray, cuidado Porque ve como tan solo Le está diciendo Que esto no es una Un concurso de baile Esto es lucha libre Sí señor Y ahora sí Vemos como ya La está levantando Y llevándola hacia el esquinero Vemos por parte de chica tormenta Como siempre Una luchadora muy recia Metiéndole presión duramente Castigando ambos brazos El Moflet le está diciendo Que eso no se permite Eso no se puede hacer aquí Eso no se permite Ni aquí ni en China Pero mientras tanto Vamos a ver Qué va a pasar A Meraza con ese lazo Una chica tormenta Ahora sí Contra el orgullo puertorriqueño Ahora sí La isla del encanto Está siendo acribillada Mientras tanto Palabras Pues de esta Viper La chica tormenta Que tiene Pues bien elegida La bandera patria Y así estamos escuchando Vamos tormenta Vamos tormenta Chica tormenta Que en esta ocasión Está retando a su oponente Pero oye Qué le pasa Qué está sucediendo aquí Una vez más Se pone a bailar Y chica tormenta Le apaga las luces Al parecer Vanela Varga Parece que con la seducción Va a acabar Pero parece que chica tormenta Le mueve la cabeza Como esos muñecos De béisbol Pero la jala inmediatamente Ahí Hacia la luna Impresionante Los jalones de Greña Por allá Que hay un pelito Le gritan Le gritan Y la intención Que hay de tener Oye cuidado Josanes Porque allá abajo El cuadrilátero Ya se está dando con todo Cuidado con los de la primera fila El impacto Que acabamos de ver Atención Porque ya la sorprende Con este requetazo Mofles Que ya empezó a contar Que va el número 2 Y número 3 Y la va a Vanela Vargas A un grito Que acaba de echar por ahí Mientras tanto Chica tormenta La está llevando Con ahora sí Pues con esa persecución La sigue estrellando La lleva inmediatamente Ahí Haciendo esquina Mientras tanto Vamos a ver Que Vanela Varga Sigue tendida en el suelo La dominante En esta lucha Es la chica tormenta Una mujer Que la hemos visto En la empresa del santo Como al topo del todo En sus inicios Como fue chica tormenta Y hoy en día Conociéndola sin máscara Es correcto Tanto tiempo Aquí en la lucha libre Me vejo Josanes Sabemos la transformación Sabemos El ritmo de vida La transformación Que ha tenido chica tormenta Y oye cuidado Porque ve como ya tan solo Se están pegando con todo El número 10 Pasando del mambo Claro que sí Ya subiéndose al cuadrilátero Para poder continuar Con esta lucha Y mientras tanto La chica tormenta Está tratando de llevar Con estilo bomberos La bata te va Al centro El cuadrilátero Ahora sí Tendida Mientras tanto Chica tormenta Esa Ha gritado Por los aficionados Parece que Pues chica tormenta Viene con todo En esta mea noche Si golpea duramente Ahí Entre las piernas izquierda Y derecha Ahí hacia Una Vanela Vargas ¿Qué es lo que está sucediendo Ahí compañero? Ahora sí Que le está aplicando Esas palancas Ambos brazos Mofles preguntándole Si se rinde o no se rinde Que si se rinde o no se rinde Pero ve nomás La puertorriqueña Como tan solo Está diciendo que no Y está Con el último aliento Quitándose encima A chica tormenta A chica tormenta Y mientras tanto Vemos como la Vanela Vargas Es llevada Hacia Lona Que patada Le acaba de fulminar Por allá Chica tormenta El dolor Se está viendo Por parte de la puertorriqueña Mientras tanto Vanela Vargas Ahora sí Sufriendo los castigos Se acaba de equivocar Ahí estamos viendo Cómo está respondiendo Qué buena patada La respuesta concreta El lazo que le acaba de impactar Me da José Áñez Cuéntale Mofles Uno Dos Y solamente dos Cuidado con la Recia Está ahí Mientras tanto Vamos a ver Cómo Vanela Vargas Desesperación Por parte del conteo La esta mujer Vanela Vargas Trae mucha desesperación Por terminar Con la chica tormenta Recordar que chica tormenta Es una de las luchadoras Que ha enfrentado A grandes luchadoras Así por mencionar Como a Ledy Apache Mencionar Como a Fabi Apache Mencionar Por Distintas luchadoras Que han pasado Y que han enfrentado Pues en diferentes arenas En la ciudad de Guadalajara Entre otras arenas Que están en la República Mexicana Y estando en la 3 Mesa Estelar Con una de sus rivales Que así hizo perder su máscara Con Ledy Flamel Es correcto Compañero Cómo no olvidar Cuando llegó a perder la máscara Pero oye Cuidado porque Hoy por hoy Checa tormenta Recordando que es parte De los Vipers En este momento Enfrentándose Contra la puertorriqueña Escúchalo bien José Áñez El público Está gritando Tormenta Tormenta Y que se viene La tormenta de lluvia Pero vamos a ver inmediatamente Cómo sale por encima De la cuerda Mientras tanto Amenaza con el derechazo Lo recibe conectando Muy bien Ese derechazo Vanela Vargas Busca ese tornillo Cuenta de mobles Dos Pero qué caras Qué caras está haciendo Vanela Vargas Hasta me asuste Real bala con las caras Que estaba pegando Yo creo que por un instante Por un instante Compañero Ibas a echar el grito De Del asusto Que tenías Compañero Pero tranquilo Hoy nomás Escúchalo Vamos Tormenta Claro que sí Porque le están echando La porra Y atención Porque ya Vanela Vargas Se está castigando Llegando con ese castigo Lastimando los brazos De Chica Tormenta Y mientras tanto La Chica Tormenta Está siendo Pues acribillado Mientras tanto Vanela Vargas Está entreteniéndose Con los aficionados Está perdiendo el tiempo Real bala Y sabemos que Pues perder tiempo En cualquier momento Puede suceder De que esto se cree En un conflicto de lucha Y la misma Vanela Vargas Parece que sigue celebrando Bien ahora sí A tratar de llevar Con esas patadas En cascada Directamente en la cara Para la misma Tormentosa Directamente Uno Dos Y nada Porque hay cuerdas Hay cuerdas señores Ahí lo estamos viendo Hay cuerdas Por parte de Chica Tormenta Hay cuidado Porque por un instante Creí que se iba a terminar Esta lucha Esta contienda Y a todo el público Que nos está acompañando A través de Lucha Libre Salgón Muchísimas gracias Por estar aquí Ahí uno se compartió De dejar su like Recuerden que aquí En Lucha Libre Salgón Se encuentran Lo mejor de lo mejor De Jalisco En sus alrededores Y continuando Con la contienda Compañero Ahora estamos viendo Como la puertorriqueña Tomando la ventaja Llevándola De costa a costa Esquina a esquina Rápidamente llega Oye cuidado Que es lo que Tramaba hacer ella Y regresa El esquinero Apunta con el dedo Y rápidamente Se acaba de equivocar Checa Tormenta Respondiendo con esa Decodificadora Perdón Así tomando Un giro muy importante Sobre esta lucha Uno Dos Y nada Y solamente Fueron Unos cuantos segundos Para terminar Con esta lucha Vemos ahora Si que Vanela Varga Está poniendo Lo mejor de en si Muy lejano Muy lejano Puerto Rico Se encuentra entre Guadalajara Entre Guanatos Vemos los puños cerrados Toma y daca Toma y daca Vamos a ver Quien va a ser mejor Pero el disparo De tratos Guamazos Que le ha dado Chica Tormenta El trato Pero vamos a ver Como lo trata de resortear Vemos como Lo trata de Baras de Lona Busca espaldas planas Chica Tormenta Es abscuta Con ese tremendo lazo El lazo Uno Dos Solamente dos Solamente dos Estamos viendo Como Chica Tormenta Está haciendo Lo imposible posible Ah caray compañero Pero oye cuidado Porque Sobre esta noche Tenemos algo que destacar Que Chica Tormenta Y la hemos visto En muchas ocasiones Es una luchadora Muy recia Muy aguerrida Y en esta ocasión Al parecer Está midiendo un poco Las acciones Ante la puertorriqueña Bueno contra la puertorriqueña Pero vemos como La puertorriqueña La desesperación Es más Ese suplez Que trató de ejecutar Hacia la lona No fue Satisfecho para ella Pero vamos a ver Como inmediatamente La recuperación Pues de esta lucha A tremendas bofetones Que está golpeando Tormenta Ahora si Parece que está siendo Acridillada No se deja Busca la patada Y el bofetón Miradito que esto puede ser El culmino de la lucha No se envía marín De los descanos Y de los horóscopos Pero si Sé que va a ser La ganadora La tormentosa Que la lleva Con desnucadas A la lona Cuéntale Mofles Uno Dos Y Nada Nada De nada Compañero Por un instante Se iba a acabar Esta lucha Se iba a acabar Esta contienda Pero no pasó No sucedió El público Así lo estamos Luchando Apoyando A chica Tormenta Al parecer Ya la desesperación Le está llegando Y ya la quiere culminar Cuidado Porque que es lo que está tramando Atención Porque ya Ahí la está sometiendo Con esos golpes En la cabeza Y ve como Le está invirtiendo A las secciones Uno Dos Y nada Por un instante Se iba a acabar Esta lucha José Daniels La desesperación Uno Dos Y nada Otra vez Que está pasando Con Manuela Vargas No lo puedo creer Se pregunta Allá misma Que tengo que hacer Para tratar De acabar Con esta lucha Manuela Vargas Se le está subiendo La presión De tanto coraje Que vaya Se la viva Mexicana La de Guanatos Para el mundo Mientras tanto Vamos a ver Que chica tormenta Toma la ventaja Parece que viene Ahora sí Con esa batalla blanca Amenaza a Manuela Vargas A volar Mientras tanto Salta Y Manuela Vargas Es llevada Ahora sí Con chica tormenta Y ve que manera Llevarla hasta la lona Cuéntale Mofles Uno Dos Y tres Damos y caballeros Así lo estamos viendo Sobre esta noche A todo el público Que nos está acompañando A través de lucha libre Selegonce Chica tormenta La de Guanatos Para el mundo La Viper En esta noche Se está llevando La victoria Derrotando A la puertorriqueña Que lucha tan impresionante No se despeguen No se despeguen de sus lugares Porque aquí en Lucha Libre Selegonce Traemos lo mejor De lo mejor De Jalisco A sus alrededores Por ahí Cuidado Porque ya Los ánimos Se calentaron Al parecer No acepta la derrota Se encuentra desesperada Vemos Algunos comportamientos Por parte de ella Pero bueno Ahora sí Así que Nuestra parte será todo Quédense con nosotros Porque esto es Lucha Libre Selegonce